Se va mi chamamé, suena un acordeón, cuesta bajo el río y se lleva con él un remanso de amor que acaricia el rocío un tronco que navega buscando un destino, quién sabe de dónde y yo me voy con él y empiezo a pronunciar en voz baja tu nombre y guardo para mí lo que me dio tu amor que ya no tiene olvido solo sé de ti por alguna versión que me hacen mis amigos si supiera tu amor que lo busque mi amor para entregarle el alma y en cada atardecer ver la puesta del sol desde alguna barranca con ese tronco que llevó la correntada se fue mi amor a buscarte por el río en mano busco entre el silencio tu mirada, te recorro la piel con un suspiro con ese tronco que llevó la correntada se fue mi amor a buscarte por el río en mano busco entre el silencio tu mirada, te recorro la piel con un suspiro la 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 la, la 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 La, 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 la Hoy guardo para mí lo que me dio tu amor Que ya no tiene olvido Solo sé de ti por alguna versión que me hacen mis amigos Si tuviera tu amor que lo busca mi amor para entregarle el alma En cada atardecer ver la puesta del sol desde alguna barranca Con ese tronco que llevó la correntada Se fue mi amor a buscarte por el río En manobús contra el silencio tu mirada Te recorro la piel con un suspiro Con ese tronco que llevó la correntada Se fue mi amor a buscarte por el río En manobús contra el silencio tu mirada Te recorro la piel con un suspiro La, 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 la Gracias por ver el video.